Música Somos locales otra vez Y ya lo ves Vamos polaco Cuidá que grosso Mar del Plata, Karina, Marco, Enzo, Angelina Los amo, gracias por darme esto Son lo más grande de mi vida ¡Vamos, gracias por darme esto! ¡Vamos, gracias por darme esto! ¡Vamos, gracias por darme! ¡Vamos, gracias por darme esto! 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 ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias!